ando muy alterado voy por algo de comer y ahí vengo ahí te voy a traer un cocón unas papas y unos burros de la casa nada más que voy a comer apenas y te voy a traer botana esta bolsita yo la traí pero que hay adentro esta bien pesada a ver no no de la otra bolsa traes el clavo de birrias no yo no yo tomo más tarde un queso no seas mamón que vergas hace un queso aquí chingado oye si es un queso amarillo no te lo vas a comer o que bueno me llevo ese quesito pues échalo ahorita me lo voy a hacer unos nachos ahí te voy a traer unos nachos con este queso ahí vengo por qué como te picas las orejas no te duele tanto se me hace que si escuchas de este oído si escuchas te vas a quedar sordo te picas todos los días en los oídos yo no sé cómo no te duele mira cómo tienen ya los plantas de los pies por no usar calcetín oye no mames te trae un corta uñas desde que me ocurrieron no me las he cortado traes pinches uñas del cavernícola del año 1800 no wey 1600 o sabrá yo desde qué año son esas uñas mira te voy a traer crema también para que te pongas en las uñas y un corta uñas ahí vengo